mira para acá ay que sexy porque te dicen malas palabras no se ve mucho pero ay que sexy que más linda yo tengo ay que ahora la pena déjate la puerta bueno bueno señor bueno señor estamos aquí que ayer fue el cumpleaños de mi suegro el papá de esta belleza que tengo al lado hoy y todos los días vamos a ir al toro loco a comer por el cumpleaños de mi suegro y nada así es como ando y pues nada no voy a estar grabando mucho porque la verdad es que pues no sé si o sea para mantenerle la privacidad de mi suegro pero nada voy a estar grabando lo más que pueda así que nada nos vemos que ustedes saben que a este niño le gusta estar escuchando música en el carro y por cosas de youtube pues no se puede así que nos vemos más después buenos días mis amores y ahí no les pude grabar mucho porque como les dije mi suegro él va a estar con nosotros y no quería como que estar grabando y que él estuviera saliendo sin saber si él pues quería salir de un video obviamente entonces paré la grabación bastante rápido y no seguí y nada de menos antes hace ya un rato a prepararle desayunos que tenía que irse para el trabajo y yo me voy a preparar a lavar unos poquitos hervidos que últimamente me está encantando comerles a mi desayuno ayer tuve un día bastante ayer tuve un día bastante complicado ya que Jojito fue a conocer a unos amigos con los que él jugaba hacía muchísimo pero que no conocía en persona y yo tampoco los conocí entonces ayer fuimos y los conocimos y nada estuvimos todo el día así en la calle llevándole unos presenticos y y eso y después fuimos a casa de otro amigo de Jojito con el que juega también pero que sí conocíamos ya o sea hacía mucho tiempo porque estuvo también en la escuela con Jojito y en la casa de él había como una un mini party y y nada ahí estaba también casualmente con un amigo de mi papá de Cuba y estuvimos ahí la pasamos súper rico comimos súper rico también y la pasamos bien y ya hoy pues me toca a mí hacer las cositas mías del día que fue lo que me temprano para preparar el desayuno hoy porque se fue para el trabajo prepararme mi desayuno ahora editar un video que tengo pendiente subirlo que es el video que se va a subir el miércoles y o también lo suba hoy porque no sé si ustedes vieron el otro vlog pero les estaba les dije que quería empezar a subir por lo menos tres videos a la semana entonces vamos a ver si si puedo solamente por este mes de navidad ya en cuanto empiece nuevamente el año que viene pues vamos a tener dos videos semanales pero si estoy bien contenta porque ahí conocí como que una parte más desojida y estoy bien contenta y nada hoy tenemos que hacerla con unas cositas así que los voy a dejar por ahora me voy a hacer mi huevito un buen video y nos vemos después no I'm So Royal And you all wanna be round Yeah, you all wanna be round I own a champion I champion I got tons of soul I'm a true collective all Famous, host, famous Number one desirable I do what I want when I want Take care Leave you with I want And yeah, that's how I roll I got change your throat I don't care about no goal Better so much Better flip and Incredible Always on the show so they know that I still got it And I never say sorry, yeah, to fuck the world This is me, I'm so royal And you all wanna be round Yeah, you all wanna be round Round a champion, a champion This is me, I still don't want it Cause you all wanna be loved Yeah, you all wanna be loved By a champion, a champion When I hear him come like my fuse and then ba-bomb Let us see you later, I'm about to blow this up You can sing a song if you want, I know you want it It's always kinda funny, yeah, cause you all know I'm a superstar in the sky to leave you on Haters gonna hate us, a proof of how they love They can bring me down, nah, nah, nah They are jealous of me and my umbrella Yeah, they let me know This is me, I'm so royal And you all wanna be round Yeah, you all wanna be round Round a champion, a champion This is me, I still don't want it No one likes being like two You made this mess and left me with the pieces Now I wanna burn all the bridges between us I can't focus I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my I just need to clear my head Clear the head I just need to clear my head I just need to clear my head But it's not like I need it And you may have some history But we don't have to repeat it You made this mess Yo ya terminé de editarles el video Lo voy a tener hoy lunes a las 4 Día 14 de diciembre Lo voy a tener a las 4 de la tarde Así que nada Yo Creo que voy a Ponerme Voy a comer algo Primero que nada Y después Creo que me voy a poner a envolver Los regalos que me faltan a envolver Por eso señores Todavía me faltan regalos por el papel Miren Esos que están ahí en las sillas Me faltan por el papel Estos que están aquí arriba Y una java que está aquí abajo Aquí Y acá tengo que todo esto todavía Y Estoy cansada Siento que Los días de descanso Como que no los descanso realmente Y eso que son dos Pero siento Siento que no los descanso realmente Tengo que ir Ahora yo tengo que ir Lágame el El pelo Que ya está De madre Mira a ver Yo tengo un pez como que Ya lo tengo un poco Enredado y sucio Pero bueno Nada Entonces Después Buenas Buenas por aquí Mi gente ¿Cómo han estado? Desde la última vez que les bloqueé Me nunca les he bloqueado nada Ya que Todos los días Estaba haciendo lo mismo O sea Voy para el trabajo Viro del trabajo Vengo Me pongo a forrar Algunos regalos A ver si Simplemente Me pongo A leer algo Entonces O a editar Entonces Realmente Como que Para no aburrirlos Pues No No les grabo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Para que me vean Todo el tiempo Haciendo lo mismo Lo mismo Creo que No sé Sería un poco aburrido Pero nada Ahora aquí Me acabo de bañar Llegué como a eso De las cuatro Y pico del trabajo Me acabo de bañar ahora Y lo que voy a hacer Es ponerme A cocinar Voy a hacer Un poquito de arroz amarillo Así que Un poquito de arroz Amarillo Desde cuando Bueno Nada Voy a hacer un poquito De arroz amarillo Así que nada Acompáñenme A hacer la comidita De hoy Lo voy a poner aquí Arribita Porque siento que ahí Es donde mejor Se ve Y voy a ir sacando Los ingredientes Y después De esta parte Vamos corte afuera Y van a ver Ya entonces Lo que es Yo haciendo Todo lo que Tengo que hacer En cámara rápida Ya entonces I just can't let you go Lord knows That I've tried to You said I was the only one No one likes Being lied to You made this mess and left me with the pieces Now I wanna burn all the bridges between us I can't focus, I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my, I just need to clear my head I just need to clear my head I've been stuck on memory But it's not like I need it And you may have some history But we don't have to repeat it You made this mess and left me with the pieces Now I'm gonna burn all the bridges between us I can't focus, I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my, I just need to clear my head I just need to clear my, I just need to clear my, I just need to clear my head I just need to clear my, I just need to I just need to clear my, I just need to clear my, I just need to I just need to clear my, I just need to clear my, I can't focus, I can't forget I just need to clear my, I just need to clear my, I just need to clear my head Y miren como tengo la nariz hasta roja y todo Lo más negro, negro, negro De esta vida es picar cebolla Por Dios Qué ardor Por Dios Tengo que esperar un rato para ponerme a grabar los videos Que necesito grabar de maquillaje porque si no Ay bendito Mientras que estoy picando la cebolla Todo está bien, la cosa empieza Después de que ya yo termino De que la mente se relaja un poquitico Entonces como que se queda en el aire Y ahí empieza a mortificar Ay Dios mío Lo detesto, detesto, detesto pegar cebolla La verdad Ay bendito Aquí estoy viendo un video mío Me da muchísimas gracias Porque aquí estoy viendo un video mío De vlogs, el primer video que yo subí de vlogs Y yo soy ese tipo de persona Que Después que grabo el video Lo edito, lo subo Lo veo una sola vez Y no lo vuelvo a ver más Pero Ya va como Cinco veces que veo Mis propios videos de vlogs O sea yo lo veo nada más Cuando ya está montado en el canal Que está público Entonces lo veo una vez Y ya no lo vuelvo a ver más Entonces me da gracia Porque últimamente estoy repitiendo demasiado Lo que son mis propios videos Y me da tremenda gracia eso No sé No sé por qué Pero me da gracia Bueno nada Yo lo voy a dejar por ahora Ya puse Ya puse hacer El arro amarillo Y nada Los dejo Hasta No aviso Porque Tengo que ponerme a editar Unos vlogs Que tengo atrasados Y también tengo que Ponerme a grabar De hecho Me llego ya una caja ahí Para hacerle Unas reseñas Y hasta mis uñas Combinan Y todo Con el color De la De esa colección De maquillaje Entonces Nada La van a ver Muy pronto por el canal Pero además También tengo la caja de Boxing Ahí Que esta vez Este mes me llegó No la regular Sino la La Luxing So Va a estar buena la cosa Así que nada Me tengo que poner a hacer Todas esas cositas Y En lo que el arro amarillo Se va haciendo Porque ya Ya lo puse hace un ratito Entonces Nada Oh Y se me había olvidado Decirles No mentira Creo que ya les había dicho Pero Solamente les había dicho Que había pedido Otra batería Para la cámara Para poder grabar Muchísimo más videos En un mismo día Porque Mi batería Últimamente se descarga Muy rápido Entonces Ayer Ayer Me llegó ya La otra batería Que había pedido Me decía que Para el año que viene Como para enero Para el año que viene Me llegaba la batería Pero no Ayer me llegó Entonces Estoy súper emocionada Porque Cuando estoy grabando un video Y la batería que tengo Que vino con la cámara Me diga que tiene Batería baja Que no sé qué Pues ya no voy a tener Que estar corriendo Hablando Y haciendo las cosas Muchísimo más rápido De lo que normalmente Lo hago Para poder Meterlo todo En el video Y no quedarme Corta Y no tener que Entonces después Volver A sentarme a grabar Un mismo video Así que ya me llegó La cámara La cámara Ya me llegó la batería Y Nada Estoy súper contenta Porque Ya no Ya no voy a tener Que correr Ya no voy a tener Que correr O sea Quita esta Sácala Pon la otra Y pon la antigua Que tal Ya Súper fácil Súper fácil Ya Tengo la vida resuelta Señores Tengo la vida resuelta Tengo la vida resuelta